Por eso que el Simón no compra el software pirata Por eso que el Simón no compra el software pirata Por eso que el Simón no compra el software pirata Por eso que el Simón no compra el software pirata Deja que olvides el calor Monotonías de ciudad Tan distantes, tan frustrantes Como son los nuevos de esta habitación Sin puertas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!